El presidente francés Emmanuel Macron presentó las líneas generales de un plan millonario de más de 9 mil millones de dólares para prevenir y luchar contra la pobreza en el país. Según la presidencia, el gobierno destinará 9 mil 300 millones de dólares durante los próximos cuatro años para reducir la pobreza en Francia, considerada la quinta economía mundial. Se trata de una estrategia nacional, según el presidente, que busca frenar las desigualdades del destino que se perpetúan de generación en generación. El plan está centrado en la prevención de la pobreza, sobre todo de los más jóvenes y en la ayuda a la reinserción en el empleo. De acuerdo con datos oficiales, Francia, que tiene 67 millones de habitantes, contaría con 9 millones de pobres, entre ellos 3 millones de niños. Entre otras medidas, el mandatario propuso que en los comedores escolares se ofrezcan los menús a un euro para ayudar a los hijos de las familias de escasos recursos. Notimex.